La carita que te he mandado Cuando al partir de mi lado Me llevaste mi alegría Dejando herida en mi corazón Las letras que van marcadas Con las caricias que yo te di Las que tanto te gustaban Cuando en mis brazos estabas Deseas alcanzar el cielo Y que toda la vida estarías junto a mi Pero todo en la vida se paga Sé muy bien te vas a arrepentir Cuando veas que no estoy a tu lado Pensarás que yo te espero aquí Y saber que al terminar la carta Y un solo recuerdo me queda de ti Las letras que van marcadas Con las caricias que yo te di Las que tanto te gustaban Cuando en mis brazos estabas Deseas alcanzar el cielo Y que toda la vida estarías junto a mi Pero todo en la vida se paga Sé muy bien te vas a arrepentir Cuando veas que no estoy a tu lado Pensarás que yo te espero aquí Y saber que al terminar la carta Y un solo recuerdo me queda de ti